Busca un buen móvil sin tener que gastarte esos 700, 800 o 1000 euros que valen los mejores móviles del mercado. Es decir, te planteas gastarte en torno a 350-500 euros que valen los que nosotros calificamos como gama media premium casi alta. Móviles que comparten muchas características con terminales de gama alta, eso sí, a precios mucho más asequibles. ¿Quieres saber cuáles son los mejores? Pues aquí tienes los que bajo nuestro punto de vista son los mejores a día de hoy. Mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenida un día más aquí por supuesto a Urban Tecno. Mi nombre es Juan Antonio Morales, por si todavía no me conoces, a un nuevo recopilatorio, esta vez de móviles de gama media premium. Como siempre, te dejaré los mejores enlaces para adquirir cualquiera de ellos, de los 5 porque son concretamente 5, justo aquí debajo en la caja de descripción. Vamos, o al menos para que le eches un vistazo. El objetivo es el de siempre, ayudarte a elegir el mejor móvil, ese móvil que andas buscando, ya sea de gama de entrada, gama media o incluso en la gama alta. Así que si quieres elegirlo en condiciones, solo puedes hacer una cosa en este mundo y es suscribirte por aquí debajo al canal y no te olvides de darle a la campanita. El primero de ellos, el top de todos, sin lugar a dudas, el que más recomiendo por alrededor de los 400 euros, aunque ahora también vas a poder encontrar el modelo más top de 12 GB de memoria RAM, que me parece una barbaridad, es el Realme X2 Pro. Sí, este fabricante chino ha llegado muy pero que muy fuerte a nuestro país con terminales como este, como el Realme X2 Pro, que destaca por un diseño muy pero que muy premium. Es verdad que pesa un poquito, pero se lo perdonamos porque ofrece muchas características de terminales de la gama más alta, como por ejemplo el procesador y es que viene con el Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Además que ofrece un rendimiento impresionante, lo pude comprobar en su correspondiente análisis, te dejo la tarjeta por aquí arriba para que le eches un vistazo. También no puedo olvidarme de sus cámaras del apartado fotográfico porque viene, atención, con cuatro cámaras traseras, la principal de 64 megapíxeles, un gran angular, un teleobjetivo y también un macro, una para realizar fotografías a muy poca distancia del objeto. Tampoco me puedo olvidar de su pantalla, la verdad es que la pantalla ofrecía una muy buena experiencia, una pantalla Super AMOLED, de un tamaño más que considerable, de 6,5 pulgadas, con una buena resolución, pero lo que más nos gustó de la pantalla es que viene con una tasa de refresco de 90 Hz, una característica también que hemos visto en dispositivos de la gama más alta de este 2019. Y no puedo olvidarme también de la batería porque ofrecía una enorme autonomía gracias a una batería de 4000 mAh y a una carga super rápida que cargaba el dispositivo, atención, en tan solo una hora. Su precio está en torno a los 400 y los 450 euros dependiendo del modelo, un precio que me parece increíble, es de lo mejor del mercado en este rango de los 400 y los 500 euros. Como te he dicho antes, te dejaré el mejor enlace para comprar este Realme X2 Pro justo aquí debajo. Y vamos con el segundo que también es otro de los más recomendados también en este rango de precios y es por supuesto de Xiaomi, es el Xiaomi Mi 9T Pro. Un dispositivo que hasta la llegada de este Realme X2 Pro era el más recomendable, entre otras razones porque venía también con características propias de dispositivos de gama alta, como por ejemplo su pantalla, también Super AMOLED con resolución Full HD+, eso sí, no tenemos esa tasa de refresco de 90 Hz. Por supuesto, también el procesador, un procesador también de gama alta de este 2019, nos quedamos en el 855, no tenemos el último modelo, pero va muy pero que muy bien, va como un tiro este dispositivo. Así que para los que lo busquéis también para jugar, va muy pero que muy bien. En este caso viene con 6 GB de memoria RAM, pero tenemos otros modelos con 8 GB de memoria RAM. Lo que menos, otra de las cosas por las que lo he puesto en la segunda posición, tiene que ver también con el almacenamiento interno. Aquí contamos con 128 GB, aunque también existe otro modelo con más capacidad, pero con lo que no contamos, que sí que tiene el Realme X2 Pro, es con la posibilidad de ampliar esa memoria interna, que para mí también es fundamental. Otra de las razones por las que también lo hemos colocado en esta segunda posición, es lo que tiene que ver con el apartado fotográfico. Es verdad que es una de las cosas que destacamos de este dispositivo, pero viene con tres cámaras, no tenemos esa cámara macro que tenemos en el Realme X2 Pro. De lo que también destaca este dispositivo, es por supuesto por la batería, una batería de 4000 mAh y también con carga rápida de 27W. No se carga tan rápido como el Realme X2 Pro, pero en cuanto a autonomía es verdad que en esto no tienen mucho que echarse en cara. En su momento ya hicimos una comparativa entre estos dos dispositivos, que te la dejo por aquí, y me quedé con el Realme X2 Pro por alguna de las razones por las que te he comentado ahora mismo. También por lo que tiene que ver con la seguridad, el sensor de huellas es un poquito más rápido que el del Mi 9T Pro y también el reconocimiento facial. Algo entendible teniendo en cuenta que el Mi 9T Pro tiene que desplegar esa cámara pop-up que no a todo el mundo le convence. Así que si no te gusta tampoco la cámara pop-up del Mi 9T Pro, quizás sea mejor opción también el Realme X2 Pro. En todo caso también es una muy pero que muy buena opción este Mi 9T Pro, estoy seguro que tampoco te va a defraudar. Entre otras razones porque viene con MIUI, esa capa de personalización de Xiaomi que a mí personalmente me convence por ahora un poquito más que coloros que en la capa de personalización que tenemos en el Realme. En tercera posición he colocado uno de los terminales más bonitos del año, sin lugar a dudas, tuvo ocasión de probarlo el Oppo Reno 1. El que te voy a recomendar es el Oppo Reno 2 que ha llegado pocos seis meses después del primero, pero también con novedades que quizás te pueden interesar y que merecen la pena también de este Oppo Reno 2. Entre otras razones, como ya te digo, porque es muy pero que muy bonito. Tenemos esa todopantalla, tenemos esa cámara retráctil también, que yo sé que a todo el mundo no le gusta, pero que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y con una parte trasera que a mí me parece preciosa, con esa bolita para que no roce la cámara con la superficie en caso de que pongamos el dispositivo en alguna mesa o donde sea. De lo mejor, como ya te digo, está su pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas y resolución Full HD+. También el procesador, que no está mal, no llega al nivel del X2 Pro ni tampoco del Mi 9T Pro. Nos conformamos con el Snapdragon 730, que es un procesador más propio de dispositivo de esta gama, media premium, media premium alta, acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, que no está nada mal teniendo en cuenta que en este caso tampoco se van a poder ampliar esta memoria interna. En cuanto a la cámara trasera, tenemos una cámara también formada por cuatro sensores, un sensor principal de 48 megapíxeles, un segundo de 8, 13 y 2 megapíxeles también para esas fotografías macro. Y una cámara delantera escondida tras ese mecanismo retráctil, esa cámara pop-up de 13 megapíxeles en este caso. Y atención también a la batería de 4000 mAh también con carga rápida. De nuevo, lo que tampoco me convence del todo de este Oppo Reno 2 es que viene con ColorOS, esa capa de personalización que tienen los dispositivos de Realme y también de Oppo, y que a mí todavía no me termina de convencer, todavía cosillas a mejorar, sobre todo lo que tiene que ver con la interfaz, porque es verdad que en cuanto a funciones están muy, pero que muy completas, están prácticamente a la par de MIUI o de EMUI, que es la capa de personalización de Huawei. Su precio también en torno a los 500 euros este Oppo Reno 2, así que tampoco está mal teniendo en cuenta las muchas funciones y las muchas características que ofrece este dispositivo, y que la verdad es que es muy, pero que muy bonito, hay que reconocerlo. El cuarto dispositivo es un terminal de Huawei pensado principalmente para esta gama y para competir frente al terminal de Realme y al de Xiaomi. Hablo del Huawei Nova 5T, un terminal que a mí me parece especialmente bonito, aunque es verdad que la parte trasera a todo el mundo no le suele convencer, porque tiene como una especie de letras que yo sé que a todo el mundo no le gusta, pero sobre todo me gusta por la parte frontal. Tenemos un todo pantalla, madre mía, se ve muchísimo la luz, en el que tenemos un agujero en pantalla en el que alberga la cámara frontal. A mí me parece una buena solución para aquellos que no les guste la cámara retráctil. Entre otras razones por las que merece la pena este dispositivo es por el rendimiento. Es verdad que no llega al nivel del X2 Pro y del Mi 9T Pro, pero no está muy lejos, gracias a contar con un procesador como el Kirin 980, que recordemos es un procesador que veíamos en dispositivos de gama alta del año pasado de Huawei. Viene en este caso acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, por cierto, ampliables, que es importante. Un detalle que no me ha gustado especialmente, porque la verdad es que esperaba un poquito más, ese es lo que tiene que ver con la pantalla. No tanto en el tamaño, porque es una de las cosas que más me gustan, que es un tamaño más compacto que los dispositivos anteriores, aunque el Mi 9T Pro también lo considera un dispositivo compacto, teniendo en cuenta que la verdad es que todos los terminales hoy en día son bastante grandes. Pero la pantalla, que tiene un tamaño, bueno, pues más o menos aceptable de 6,26 pulgadas y resolución Full HD+, pero atención porque su tecnología de pantalla es LCD, esperaba una pantalla al menos AMOLED también, o OLED, como sea. Y no puedo olvidarme también de las cámaras, tenemos un apartado fotográfico, la verdad es que muy, pero que muy versátil. La cámara trasera está formada por cuatro sensores, el primero de ellos, el principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 16, uno para esas fotografías con efecto bokeh, con efecto desofocado y también un sensor especialmente dedicado para esas fotografías macro, que la verdad es que está muy, pero que muy de moda este 2019 para hacerle fotos a las florecillas o a, bueno, pues muy de cerca del objeto en cuestión. Y tampoco me puedo olvidar de la batería, aunque la verdad es que esperaba un poquito más porque su batería es de 3.750 mAh, que ofrecen, ya te lo avanzo porque haremos un análisis de este dispositivo en profundidad, una autonomía de entorno a 6-7 horas de pantalla activa, es decir, te llegan al día, pero la verdad es que esperaba un poquito más en este sentido. Viene, como no puede ser de otra manera, con EMUI 9.1 bajo Android 9.0 Pie, no podía esperar otra cosa teniendo en cuenta que es un dispositivo de Huawei, una capa de personalización que ya sabéis que no es de mis favoritas, pero bueno, va mejorando poquito a poco, hay que reconocerlo, y tampoco se me puede olvidar que cuenta, por supuesto, con NFC, aunque todos cuentan con esta conectividad para poder realizar pagos con el dispositivo, y tampoco me puedo olvidar, porque no sé si os habréis dado cuenta, que no tenemos sensor de huellas a la espalda, pero tampoco está en la pantalla. ¿Dónde está el sensor de huellas? Bueno, pues está en uno de sus laterales, que la verdad es que funciona bastante bien, y también podemos utilizar la cámara frontal como reconocimiento facial. Su precio en torno a 400-420 euros, así que ya os habréis dado cuenta que es el competidor directo de Huawei frente al terminal de Realme y de Xiaomi. Sin embargo, yo lo he puesto en esta cuarta posición, precisamente por esas características en las que se situaría ligeramente por debajo de los dos terminales. ¿Qué quieres algo todavía más económico, es decir, en torno a los 300 euros? Bueno, pues yo creo que entre las mejores opciones está sin duda el Mi 9T, que yo creo que es de los mejores, pero también está el Samsung Galaxy A70, que este es el que te voy a recomendar, porque ya sabéis que Samsung a mucha gente le da bastante confianza, cosa que entiendo y comparto absolutamente. Y sobre todo este modelo, que es desde mi punto de vista uno de los mejores ejemplos de cómo Samsung se ha puesto las pilas este 2019 en esta gama media, un dispositivo que hay que reconocerlo, que es bastante grande, es enorme. No me gusta tanto la parte trasera, que es verdad que se raya con bastante facilidad, aunque es verdad que este color negro, que en función de la luz le da un aspecto arcoiris, un color arcoiris que la verdad es que está bastante chulo, pero es verdad que se raya con bastante facilidad, así que hay que tener bastante cuidado. De lo que más nos gusta, por supuesto, de un terminal de Samsung es su pantalla. Es verdad que es bastante grande, pero hay que reconocer que la calidad de su pantalla es muy, pero que muy buena. Una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y resolución Full HD+, que ofrece, ya te digo, una muy buena experiencia. Por cierto, el sensor de huellas está en su propia pantalla. El rendimiento es el esperado en este rango de precios. Bueno, pues la verdad es que un rendimiento suficiente para la mayoría de usuarios al contar con un procesador muy propio de la gama media, el cual comes la Dragon 675. De los mejores que contamos con una importante capacidad también de memoria, 128 GB ampliable también mediante una microSD. Y no me puedo olvidar de sus cámaras, del apartado fotográfico, porque es de hecho de lo que más destaque de este terminal. Por cierto, hice su análisis y te lo dejo por aquí arriba. Un apartado fotográfico formado por tres sensores en su cámara principal. El sensor principal es de 32 megapíxeles, acompañado de un gran angular de 8 megapíxeles y otro para medir la profundidad de 5 megapíxeles. Y también me gustó la cámara frontal de 32 megapíxeles. Otra de las razones por las que me gustó mucho este dispositivo es por lo que tiene que ver con la batería. Una batería de una enorme capacidad de 4.500 mAh, que además venía con carga rápida de 25W. Un muy buen dispositivo que ahora lo encontrarás a un muy buen precio, porque ha bajado de precio hasta los poco más de 300€. Así que también te recomiendo este dispositivo de gama media y te lo dejaré el mejor enlace justo por aquí debajo. También hay otras muy buenas opciones en la gama media premium. Está el Nokia 7 II, que también es muy, pero que es muy recomendable. También está el Pixel 3a, un dispositivo que ofrece una de las mejores cámaras que podemos encontrar ahora mismo en la gama media. Y también, por ejemplo, tenemos el Mi 9T, que ya te lo he comentado antes, e incluso también el Moto G8 Plus, que ha sido lanzado recientemente y que también ofrece unas muy buenas características en esta gama media. Te dejaré los enlaces, los mejores enlaces para adquirir todos ellos y para que le eches un vistazo, como siempre, justo aquí debajo en la caja de descripción. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Tienes alguna duda acerca de alguno de ellos? Cuéntamelo en los comentarios, que estaré encantado de resolverte todas estas dudas. Y si te ha gustado este recopilatorio, espero que me lo agradezcas, como siempre, con un gran like, con un gran me gusta, que ya sabes que no cuesta nada. Por aquí, mis queridos, te voy a dejar otros recopilatorios de mejores móviles, para ayudarte a elegir ese móvil que andas buscando. Muchas gracias, hasta la próxima.